hola y muy buenas a todos y hoy te muestro cómo poner pin en honor watch 4 pues bueno primero que tienes que hacer es encender tu reloj después de eso deslizar hacia abajo aquí más arriba izquierda pulsamos en ajustes y después de eso aquí tenemos que encontrar impulsamos y pulsamos en habilitar pino aquí tienes que crear tu pin por ejemplo en mi caso y voy a poner 1 2 3 4 5 6 y aquí pulsamos usar de todos modos y confirmamos otra vez nuestro pin y aquí como puedes ver ya tenemos configurado nuestra opinión y bueno si os gusta el vídeo si esta formación ha sido útil para ti deja un gusto y no olvides hacer crecer canal hasta luego y y y y y y y y